Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida y su prisa los conduce a morir. Yo soy Isaac Maldonado, tengo 18 años y les puedo decir con mucho gusto que soy queretano. Soy cantante y ¿por qué lo hago? Porque me gusta saber que con cantar puedo expresar más allá de lo que dicen las palabras. Entonces esta conexión es lo que me ayuda a que cada vez que estoy en el escenario disfrutar mucho lo que hago. El Billy Andy Folk Music Festival es un festival que se realiza en Estonia cada año en la ciudad de Billy Andy y está 100% centrado en la música folclórica alrededor de todo el mundo. Bueno, el mayor reto que tuve que superar fue enseñar las cosas de oído. Yo he estado estudiando música al estilo clásico, entonces estoy más acostumbrado a las partituras, a el ensayar por secciones y el enseñar por oído era algo completamente diferente que no me había tocado todavía. Yo creo que es importante que haya este tipo de interacciones internacionales en torno al arte, como Billy Andy Folk Music Festival o Mextonia, ya que nos ayuda a encontrar que todos somos seres humanos, pero que al mismo tiempo tenemos maneras diferentes de vivir la vida. Encontrarme con Mextonia fue algo muy interesante, ya que me ayudó a ver que no estoy solo y que hay más mexicanos que están interesados en hacer que nuestra cultura resuene alrededor del mundo. La verdad es una inspiración que me ayuda a seguir adelante y que me ayuda a querer buscar nuevas experiencias y nuevas formas de poder disfrutar de nuestra cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!